Buenas tardes amigos veteros, les traigo en subasta esta pareja de coronas, vean esta calidad, este macho es bien bonito y aquí tenemos, esta es una moradita, vean, es una morada, pero está un poquito estresada y está lista para el desove, full huevo espero les guste esta parejita de coronas en subasta amigos veteros, hasta luego, se les quiere